Pues hoy finalmente comienza el evento principal de la versión 4.6. Como saben es un evento musical enfocado en Ito pero con NPCs de Fontaine. Estará disponible desde hoy 6 de mayo hasta el 27 de mayo. Para participar necesitas hacer rango de aventura nivel 30 o superior y haber completado la misión de Arconte, el plan de huida de Ritou. Así como las misiones legendarias de Ito y Shogun Raiden. Si no me equivoco en el tema de las misiones legendarias, es decir las de personaje, el juego te da la opción de saltarlas ya que no son obligatorias como en la misión de Arconte. Este evento es importante ya que es el que más recompensas otorga en toda la versión. Podremos obtener hasta un máximo de 1000 protegemas y una copia de Gorou. También un objeto musical en nuestra cuenta. Como siempre este juego tendrá varios minijuegos, en este caso retos musicales. De hecho de estos hemos tenido en diferentes eventos anteriormente o incluso en mecánicas de exploración como pasó en Sumeru. Conforme pasen los días se irán desbloqueando nuevos retos hasta poder completar al 100% el evento. Sé que podría ser un poco aburrido, pero ten en cuenta que estos eventos musicales tienen la ventaja de que se pueden completar muy rápidamente. Te invito a completar el reto para obtener las recompensas. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.